Sí, bueno, muchas gracias. Primeramente, pues darle las gracias al Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, pero especialmente al señor Alonso Acosta, que fue quien nos realizó el acompañamiento en todo el proceso. Nosotros iniciamos con una capacitación en el mes de marzo y él nos ha venido, digamos, acompañando en el proceso. Ellos nos hicieron una capacitación donde nos mostraron cómo trabajar todas las temáticas relacionadas con el dengue, la prevención y el control del vector Aedes aegypti. Y lo que hicimos a partir de marzo fue presentar esa propuesta en el SENA. El SENA nos valida la propuesta y entonces mis estudiantes de técnica entran a jugar en esto, porque ellos están desarrollando su proyecto de grado para graduarse como técnicos en manejo ambiental. Entonces, a partir de ahí nosotros planeamos toda la propuesta, fijamos algunas fechas y empezamos a ejecutarla. Lo primero que arrancamos haciendo fue una aplicación de una encuesta a los estudiantes de secundaria de acá del colegio, nosotros contamos con más de 3.000 estudiantes. Entonces, bueno, ellos también nos dieron luz verde para iniciar la propuesta y lo que hicimos fue transversalizar la propuesta de escuelas más protegidas, más saludables del IDS, el proyecto de la media técnica para grado de 11B y proyectos transversales del colegio como estilos de vida saludable. Entonces, quedaron las tres cosas así como encadenadas y se ejecuta esta propuesta, este macro proyecto. Entonces, les decía, lo primero fue que hicimos caracterización de la población, tanto de los estudiantes como de la comunidad. Ellos visitaron puerta a puerta y nosotros, así como lo han visto, diseñamos un logo. Ellos censaron algunas casas, colocaron el logo, se aplicó una encuesta, tabulamos esa información y a partir de las necesidades de la población ejecutamos la segunda parte de la propuesta que fue realizar lo que llamamos titulaturas. Entonces, era llevar la propuesta a todos los salones. Luego que hicimos todo ese gran trabajo de las titulaturas, los chicos ejecutaron una escuela de padres. Entonces, se invitó a los padres de familia a trabajar con los estudiantes de décimo grado y con ellos realizamos no juegos, sino pequeños talleres. Y la última actividad, el día de hoy, estamos clausurando entonces el proyecto con un circuito deportivo. Después de este circuito, vamos a tener un encuentro de microfútbol acá entre el IDS y nuestra institución. En el año de 2016, digamos, articularon a nivel nacional una estrategia que se llama Escuelas Más Saludables, Más Protegidas. Esa, digamos, actividad que se hizo, se desarrolló, digamos, en varios departamentos del país y posteriormente nosotros le dimos aplicabilidad acá en el departamento norte de Santander. Iniciamos con una capacitación de docentes donde participaron rectores, coordinadores y los docentes responsables de ejes transversales de algunas instituciones educativas del área metropolitana. En conclusión, seleccionamos siete establecimientos educativos. A ellos se les dio, digamos, algunas herramientas pedagógicas para trabajar, digamos, con estudiantes. Pero en sí, digamos, todas estas actividades que se están desarrollando, digamos, son una iniciativa enriquecedora de los estudiantes y, lógicamente, pues, de los docentes que están manejando estas actividades, digamos, en el área metropolitana. ¡Gracias!